Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Y bailando conmigo Una pena lejana Que llega a mi alma Se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol lo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Y su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Porque extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol lo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes Vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol lo necesito yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.